Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encanta. Tú me gusta como baila y me me mueve, me perece, tú me perece. Vuelta, vuelta Yo pensé que ya lo sabías ¿No te han contado? Fue en el lugar donde acostumbran verse Creo que es el estudio de un pintor Sí, discutieron y Marichuy lo golpeó fuertemente en la cabeza Y bueno, él fingió que del golpe había perdido la vista Se fingió ciego para amarrarla más a él ¿Me dices que el incidente ocurrió hace unos días? Sí, sí, hace unos días, cuando tú estabas de viaje Marichuy se escapó sin permiso de la casa para ir a verlo Pero no le des importancia, esas son cosas propias de esa gente Estuvimos muy contentos Ay, qué bueno, mimi Les agradecemos la invitación Esperamos verlos pronto Claro que sí Hasta unos días Les acompaño a la puerta Marichuy ya empezó a dar la nota ¿No te parece horroroso? Pues así bailan los jóvenes, Isabela Por favor, no la justifique, Cecilia Es una vergüenza, mira, todo el mundo la está mirando Imagínate los comentarios que va a desatar Esto es un desprestigio, sé, sí Me encanta cuando me besas Me encanta y no te abrazas Me encanta y no te abrazas Me encanta y no te abrazas Me encanta cosita linda Me encanta cosita linda Me encanta cosita linda ¿No te abrazas? No te abrazas